Los fallos de mi coche arrancan de tus ojos un destello de terror Tú eres el culpable de todos mis males Tú eres el culpable y lo vas a apagar Te corto los tubos del suelo, no me tiembla en la manola, me apaga de afeitar Tú eres el culpable de todos mis males Tú eres el culpable y lo vas a apagar Las viejas miserables, los niños y sus padres no merecen vivir más Ellos son culpables de todos mis males Ellos son culpables y no patayan Los cultos liberales entraron a codazos en el ascensor social Ellos son culpables de todos mis males Ellos son culpables y no patayan Que nadie es inocente Que se haga idea la gente de una vez por todas ya Ellos son culpables de todos mis males Todos son culpables y no patayan